bendiciones mi gente de cultivo de tilapias y más estamos por aquí con un nuevo vídeo esta vez con un vídeo para hacer una revisión de desarrollo y peso de unas tilapias que fueron trasladadas a este estanque a este estanque con un peso de 150 gramos y 180 gramos una y otra hoy a los dos meses cumplido de ese traslado yo quiero probar que tanto han desarrollado y que también le ha venido la clasificación a estas tilapias fueron pasadas 1700 tilapias a este estanque 1700 tilapias yo voy hay una ya acá que se me quedó en la malla cuando estaba moviendo la malla miren ahí como puede ver es una tilapia que puede apreciarse ya que está sobre la libra pero yo quiero pesar quiero ver qué tal han desarrollado quiero ver que están qué tal han desarrollado en dos meses trasladada entre 150 y 180 gramos una y otra vamos a proceder dale like al vídeo suscríbete comparte y comenta y recuerda que si quieres ayudar a nuestro canal debe darle like a los vídeos que compartimos comencemos aquí está mi gente he sacado estas cuatro tilapias de el estanque de acá y estas cuatro tilapias yo voy a proceder a irla pesando una a una agarrándola con mucho cuidado fueron pasadas 150 180 gramos una y otra y vamos a ver 1.8 libras mi gente 1.8 libras ya le voy a decir en gramos más o menos eso son unas unos 500 unos 500 gramos 500 y algo de gramos mira lo hay 1.8 y 1.008 libras o sea como 470 gramos más o menos sean más de una libra vamos a proceder a pesar la otra hace dos meses que fueron un año pasado la más grande tenían 180 gramos 170 gramos miren mi gente una libra justo vamos a limpiar acá una libra justo mira luego 1.01 una libra justo a los dos meses de ser clasificada 1700 tilapias en esos estanques fueron introducidas en modo de clasificación en modo de clasificación o separación mírenlo acá mi gente mírenlo acá 1.01 libras 1.01 o sea las cuatro tilapias que acabo de sacar al parecer están en la libra esta creo que tiene un poco menos ya tiene un poco menos esta tiene 82 82 o sea más de tres cuartas más de tres cuartas tenía esa mi gente esto fue un vídeo más para cultivo de tilapias y más recuerden que siempre apostamos al buen desarrollo cuando se hace la separación a la clasificación a no más de 15 por metro cuadrado muchas bendiciones para adelante y quiero que sepan que la piscicultura es buena dale like comparte y déjame en los comentarios que te pareció a los dos meses pasada de 150 a 180 gramos una y otra ya estar pesando sobre la libra y en la libra muchas bendiciones